La siguiente investigación se llevó a cabo en un hotel que nos estuvieron recomendando bastante a través de sus comentarios, en el cual nos alertaban todo el tiempo que tuviéramos mucha precaución, ya que este realmente era un hotel de terror. El hotel se encuentra ubicado sobre la carretera a los Reyes Texcoco, entre Chimalhuacán y San Vicente Chicoloapan, lo cual se considera una zona roja. En el camino nos encontramos módulos de policía, los cuales lucían completamente abandonados, lo cual aumentaba un poco la tensión. Sin embargo preparamos el equipo y salimos a grabar. Sobre la carretera las luces rojas nos indicaban que estábamos llegando. Quizás el video es un poco largo, pero cada minuto vale la pena. Espero que disfruten este video y que realmente haya valido la pena la espera. Bienvenidos al Break. ¿ particularly el Pargrafel? Si quieres asegúrate... Si quieres hasta que llegue a los Ángeles, Mat parliamentados, Gracias por ver el video. Gracias. Y acá está la recámara. Aquí hay un gran espejo. Justo arriba de la cama. Esta investigación va a estar muy interesante. Así que vamos a cambiar de cámara. Y comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a otro video más de El Break. Y como siempre los saluda a su amigo Joss. Nos encontramos atendiendo aquí sus recomendaciones. Sobre los hoteles a los que ustedes quieren que vayamos a grabar. Y en esta ocasión nos despertó bastante curiosidad. Justamente este hotel. Que es el Hotel Tlaloc. Ya nos encontramos aquí. Nos tocó la habitación 33. Por los comentarios que ustedes vieron al principio. Entonces ya estamos aquí en la habitación. Y va a estar bastante interesante esta investigación. Porque el hotel como se pueden dar cuenta. Está lleno de espejos. Hay espejos acá. Hay espejos por acá. Enfrente de la cama. Pero también hay espejos arriba de la cama. Bien. Ahí hay un gran espejo. Entonces vamos a comenzar con esta búsqueda. Con esta investigación. Para ver qué es lo que podemos encontrar. ¿Vale? Yo sé que va a ser interesante. Así que vamos. Hay otro espejo. Ahí hay otro espejo. Aquí hay otro. Aquí ya vemos a Celine. Comenzando con la búsqueda visual. Con la linterna. Bien. Vamos a comenzar con nuestro aparatito. Nuestro detector. Vamos a prenderlo. Y vamos a comenzar. Voy a bajar un poquito la luz. A ver. Apaga un poquito tu lámpara ahí. Gracias. Gracias. Está aquí en las tomas de aire. Vamos a... Vamos a subernos tantito al sillón de Movistar. Que nunca faltan. A ver ahí. No se ve nada. A ver aquí en toda la orilla de la cortina. Se oyó algo, ¿no? Ponle de seguro a la puerta. No recuerdo si le puse. ¿Ya? Ah, va. Vamos a buscar aquí en la orilla de la pantalla. A ver. Vamos a bajar... Un poquito la luz. Y nos quedamos con el pudo rebote. No se ve nada. Aquí en el espejo. A ver, vamos a ver. Todo el marco. Y en estos soles de acá. Ok, ya vi algo. Ok. Aquí abajo de... Aquí está llena de espejos la habitación. Tiene dos grandes espejos. Otro aquí. El de aquí arriba. Este me intriga bastante, porque, o sea, mira. Justo arriba de la cama, ¿no? Y esto se presta, pues, bueno, a que haya todo este tipo de... De aparatos, alguna cámara, algún lente. Recordemos que hay espejos de... De doble fondo. Ok. 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 Es un hueco Hay un hueco aquí arriba Hay un hueco Yo no sé si era como de No sé, algunas escaleras o algo así Se ve de este lado En la orilla de Se ve ahí de ese lado Justamente por la esquina Viene así No sé hasta qué profundidad esté Pero regresa Ahí hay un hueco De hecho sí se veía Como algo Como un lado de la esquina De aquel lado, ¿no? De el hueco Ajá, del espejo Sí, ahí hay un hueco Pero No sé si arriba hay otra cosa Si eran de alguna escalera O qué, pero Ahí hay un huequito Y arriba pues hay un espejo Directo aquí a la cama Bien, este Selin va a pasar el Ahora el detector de frecuencias Para ver si logra detectar algo ahí Ahí está pasando El detector de frecuencias Para ver si es que Logramos captar algo Mientras voy a revisar Estos otros espejos Se escucha hueco De este lado Ya viste Igual de este lado Este es el detector de frecuencias Creo que ahí ya le había detectado Alguna Una frecuencia Pero ya no, ¿verdad? No, ya no Marco el mínimo Pero No, no No sabe Bueno Vamos a seguir Nosotros revisando Acá en este espejo A ver ahí sí Está detectándole algo ¿Ya no? Ah, ok, ok, ok Pero es que este no me aguanta Sí, sí Sí está muy No Yo creo que me voy a tener que subir para la cama Ah, con cuidado A ver Hay unos frascos ahí de Yakult Sí, mira Oh, sí Cigarros Pero ya que es como masculino Todo está arriba de este mueble Está arriba de la cama Mira Mira ahí sí Vamos a ver qué más hay A ver, voy a tratar de alzar este Voy a tratar de alzarla Para ver si A ver Sin hacer tanto ruido Para no balconarnos Ups Ok, espérate Ya lo destopé Espérame Oye ¿Sí le puse seguro a la puerta? Sí Mira ahí se ven un montón de cables ¿De qué? Oye, hay unos zapatos No manches ¿En serio? Sí No manches Hay unos tenis O sea, qué es loco Encontramos unos tenis aquí O sea, qué onda Mira, súmate No sale nada No ¿De quién serán esos tenis? ¿Alguien salió descalzo de aquí? No lo sabemos No manches, yo no los voy a tocar Oye, si aquí hay como papelitos que es que sean recaditos A ver Mira Eso se me intriga A ver Vamos a agarrar un papel A ver A ver ¿Quién sabe si son los papelitos grameros? Ay, ¿en serio? Sí Se han de venir aquí a alinear, ¿no? Yo creo Pero ¿qué onda con esos tenis? ¿Qué? ¿Será que no se hace de dónde quedas? Oye, pero está muy loco, ¿no? Está muy loco Bueno, nuestro primer hallazgo Unos zapatos aquí adentro Sabía que Que iba a estar interesante esta investigación Evidentemente no No prende Porque entonces quiero pensar que estos Paneles son los que Iluminaban Pero No funcionan Este de aquí No sé qué Que sea Trae para Algo ahí, no sé ¿De qué está el otro botoncito? No sé En el hotel de este Aurora Tenían lo mismo en la pared Con este Pero no No sé bien para qué Eso Eso funciona Vamos a pasar el El detector Présamelo tantito, porfa Imagínate aquí todas las bacterias Que Podríamos encontrar Mira Esos zapatos Qué loco No puede ser A ver Si quieres Pasa la luz Este Ultravioleta Empieza acá por el sillón De Movistar Porfa Vamos a seguir Pasando nuestro detector Si me imagino No vayas a tocar nada A ver Ahí nos vamos A ver A ver A ver Estoy viendo algo A ver A ver Uy Se sumió Se sumió La puntita Que salió ahorita Estoy viendo algo acá Pero Es que no sé Si sea un tornillo Alguna pieza Metálica Pero estoy viendo Un rebote Justamente aquí Iba a jalar El No sé El alambrito Que estaba aquí Pero se Se metió Espérame Que no sé Con qué Quitarlo Aquí Si me está dando Espérame Si me está dando Un rebote aquí En el Vi un rebote aquí Si Pero no sé Con qué Quitar Con esto A ver Ok A ver Ya lo pudimos Aflojar Ándale Mira Chequen 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 Eso ¿Con qué Lo pudiste Abrir Con la llave? Con la llave Se me ocurrió Con la Con la llave Se me ocurrió Ahí está Mira Este fue el que Se movió Se me ocurrió No inventes A ver Se dio ruido Si Tiene seguro La puerta ¿Verdad? Si Es que Ahí está Ya las Arrupeame Está Está Como Metida ¿Verdad? No 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 Esperame No 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 O No 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 Adiós. La tengo que... Es que está como a tu lado. Ahí está. Trae una memoria. ¿En serio? Sí. Ok. Espérame, espérame, espérame. Ahí está, ahí tiene una memoria. ¿Ya viste? Ajá. Un beso. Un miedo. Sí. Con razón esto me llamó la atención por el rebote que estaba viendo en el aparato. No sé si estoy grabando ahorita. Ahí está. Uy. Uy. Como acá arriba, ¿no? Ajá. Que nos vayamos. Sí. Déjame, le pongo esta madre aquí. Véles marcando que se acerquen aquí a la entrada, porfa. Vamos a dejarla más o menos como así. Así está. Bien, esa es la camarita que encontramos aquí. Sí. Oh, por Dios. Porque esa no creo que transmita o algo, ¿verdad? Porque trae memoria. No sé. No sé, pero sí oí dos veces. A ver, pásale el aparato, el de las frecuencias, para ver si detecta algo. No, ¿verdad? No, parece que no. Ok. Ahora lo que me entrega es esta parte de acá. Nada más mándale un WhatsApp que se acerque. Que si encontramos algo, pero que está ahí al pendiente, nada más, porfa. No, yo creo que ya es tiempo de irnos. Creo que ya es tiempo de movernos porque esto se puede poner más peligroso. Qué loco. A lo mejor viene, se cambia sus tenis, saca su cámara y se va a su casa a ver qué grabó. Sí, y a ver qué hacen los demás. Qué mala va. No creo que viene a ser facha. Esto, pues, es constitutivo de un delito, ¿verdad? Esto, hay una ley que se llama Ley Olimpia, que protege precisamente la privacidad de las personas. La privacidad de carácter sexual de las personas. Entonces, el hecho de difundir o grabar a las personas sin su consentimiento, pues es un acto constitutivo de un delito. ¿Vale? Entonces, al igual que en el hotel anterior, en donde también logramos encontrar un lente, esta vez si de plano es una mini cámara, pues igual vamos a hacerlo conducente. ¿Vale? Recuerden que, pues también tenemos gente que nos apoya, que nos respalda en ese tipo de situaciones. Autoridades que están de nuestro lado, nosotros estamos del lado de las autoridades para, pues acabar con esto. O sea, yo creo que esto lo vamos a poner a disposición, lo vamos a entregar así tal cual. Bueno, pues para que se haga lo conducente, ¿vale? Bien, pues ya guardamos el equipo. Ya nada más estamos esperando que ingresen por nosotros para que no haya ningún problema. Ahorita que no creo, porque realmente no estaba transmitiendo esa cámara, no sé, detectó alguna radiofrecuencia. Sin embargo, bueno, ven que antes de que salgan los huéspedes, generalmente van y revisan la habitación. Entonces, si por aquí anda esta persona, obviamente, que puso esa cámara ahí, entonces pues no vamos a tener algún problema o algo así. ¿Vale? Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado esta investigación. Esto es muy común encontrarlo en los hoteles, y más en hoteles de paso, en hoteles. Entonces, estos videos, además de, pues sí, entretenimiento y lo que ustedes gusten, son también informativos. ¿Vale? Para que ustedes tengan mucha precaución en los lugares a donde se van a meter. Y sepan en todo caso, pues, qué puntos son los que hay que revisar y cómo hay que hacerlo. ¿Vale? Porque si no, pues pueden terminar en lo que es el mercado negro de la pornografía. Recuerden que hay un gran mercado para todo esto. Generalmente, obviamente, en el mercado negro. De hecho, ya estoy preparando una investigación porque muchos de ustedes tienen duda. Me preguntan que qué es lo que hacen con estos videos, que a dónde van a parar. Entonces, pues ya estoy haciendo esta investigación. Ya estoy por ahí contactando a algunas personas para que pueda realizar esta investigación. Que yo pienso que va a ser el siguiente video, ¿no? Sí. ¿Puede ser el siguiente video? Estamos investigando. Es correcto. Puede ser el siguiente video para que ustedes sepan cómo es que funciona toda esta parte de los videos, qué hacen con ellos. Es decir, ya en dos hoteles contando este, pues logramos encontrar algo, una cámara. ¿Vale? Pero, honestamente, miren lo personal, sí me intriga mucho saber a dónde van, a dónde van todos estos videos como los que acabamos de encontrar ahorita, que es lo que vamos a investigar también que hay dentro de esa memoria. Es correcto. Entonces, ya el siguiente video va a ser la investigación. Hay que estar pendiente por si es la investigación de qué es lo que se hace con estos videos y cómo es que terminan siendo vendidos estos en el mercado negro para que, bueno, ustedes tengan toda la información completa. la información completa. Así que espero que les haya gustado este video. Recuerden, si tienen otros hoteles en los cuales ustedes quieran que vayamos a grabar, déjenlos aquí abajo en los comentarios y nosotros nos trasladamos para allá. Siempre escuchar ruido justamente aquí afuera. Entonces... Nos vemos en el siguiente break. Adiós.